¡Hola! ¡Hola viajeros! Hoy vamos al subvio al zombie, ¿no? Se dice así, yo que soy un poco mala con las palabras extrañas. Sí. Y bueno, pues yo estoy un poco asustada, pero él no. Vamos a correr, hoy, esta noche, desde las 11 de la noche. Sí, ella después, si podemos grabar, porque yo creo que la oscuridad no nos va a dejar, pero bueno, si se puede grabar cosas y demás, pues editaré el vídeo y lo subiré. Y bueno, se trata de un juego de troll, ¿no? Con diferentes pruebas, como una serie de Ginkana. Sí, como una Ginkana. Y tienes que oír de los zombies, que no te cojan. Y por ahí que los zombies van a estar continuamente corriendo, supongo que le perderé la vista y empezaré a llorar y a buscar amigas y amigos. Y ya está. Ya nos vamos a hacer el check-in, nos van a poner un pañuelo verde, que significa que estamos vivos y que vamos a empezar a jugar. Que somos supervivientes. Y una vez que un zombie nos toque, o al revés, no solo toquemos a ellos, pero lógicamente nos vamos a tocar, nos tocará a él, a nosotros. Bueno, a ver si voy a decir esto, pero le tocó sin querer y le digo, ¡Hola! Bueno, pues morimos. Y el año pasado, que fue en Frigiliana, tenía tres vidas, pero este año nada más hay una, ¿no? Por lo que tú has leído. Y supongo que las siguientes vidas valdrá dinero. Así que yo no sé tú, pero yo cuando muera, como creo que lo voy a pasar mal, porque a mí me dan un poco de miedo las cosas de susto, pero él me lo explicó mal para que viniera, creo yo. Bueno, pues entonces, cuando muera, muero. Me voy a la casa a editar el vídeo. Así que ahora le mando la llave del coche. Bueno, pues ya está, pues nos despedimos, ¿no? Sí, vamos a ir a por eso. Venga, que nos están esperando. Venga, hasta luego. Adiós, viajeros. Ya estamos preparados. Bueno, antes de empezar con lo que es el evento en sí, vamos a dar la charla un rol en la que os vamos a explicar las normas de funcionamiento para que juguéis sabiéndolo todo y un poco luego los guionistas nos van a explicar la parte inicial del juego. ¿Vamos a la banda? No, no, no. Ahora mismo no podemos salir. Chicos, saludad. ¡Hola! Allí para ver los zombies. Ya vamos a esperar un poquillo, ¿no? Vamos a esperar un poquillo, nene. ¿Qué pasa? Hemos pasado por este agujerito. Hemos cruzado el río y por este agujerito todo este cuerpecito. Y lo peor de todo es que por aquí hay zetas, ¿no? Nada, aquí son ya las dos de la mañana casi, estamos aguantando. Tengo que dejar de ir a papá porque me distraigo y me pierdo. Vamos a intentar acercarnos, aunque ya está ahí el resto del equipo y me han dicho que me quede aquí porque el zeta, que es un zombie, está aquí y empieza a correr, corre, que se caga, pero yo no quiero que me pille. A ver, es que quiero grabar, es que quiero grabar el zombie, para que lo veáis. Voy a pasar corriendo y me quito. Míralo, míralo, míralo. Ese que está ahí en medio. Pero es que corre que dicen que se caga, por favor. Míralo, 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 míralo. ¡Cámbro! ¡Vamos, gracias, vamos! ¡Cámbro! ¡Cámbro! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Para que voy? Si Cuidado Cuidado Saúl Para arriba, para arriba, para arriba Cuidado Saúl Cuidado Saúl Cuidado Saúl Para aquí, por aquí, por aquí Oye, el perdón La conseguieron No, pero va Cuanta gente Shhh Shhh Que tal el mundo así Que en verdad Está guapo Si se ve A ver Te llevamos mucho Voy a ver silencio Shhh Ya, hombre No 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 Gracias por ver el video.